A veces me pregunto, ¿qué sería de mi vida si no te hubiera conocido? Si no te hubieras cruzado en mi camino, jamás nos hubiera unido el destino Yo no tengo esa bola de cristal del adivino, pero mi futuro lo veo contigo Y un instante sin tu amor no me imagino, hoy gracias a Dios por unir a los dos Ese día fue tan especial, si no te hubieran conocido sería diferente Si estuvieras conmigo, con mi cuerpo en mi mente, aunque hubiera perdido Como un loco indigente, que a falta de cariño ya no sabía a dónde va Si no te hubiera conocido sería un pobre diablo, un ángel caído, del hondo del fracaso Pero fiel elegido, que hoy besa tus labios, qué suerte estar contigo y saber lo que es amar Que todo fuera igual, si no te hubiera conocido Yo no tengo esa bola de cristal del adivino Pero mi futuro lo veo contigo, y un instante sin tu amor no me imagino Hoy gracias a Dios por unir a los dos, ese día fue tan especial Si no te hubiera conocido, si no te hubiera conocido, mi cuerpo en mi mente, aunque hubiera perdido Como un loco indigente, que a falta de cariño ya no sabía a dónde va Si no te hubiera conocido sería un pobre diablo, un ángel caído, del hondo del fracaso Pero fiel elegido, que hoy besa tus labios, qué suerte estar contigo y saber lo que es amar Si el mundo no fuera igual, si no te hubiera conocido